esto es informando toy y en este vídeo quiero estar hablando acerca de la próxima película de la saga jurásica una cinta la cual al menos hasta este momento está pensada para estrenarse en julio de el próximo año 2025 y de lo que me quiero estar enfocando al menos en este vídeo es sobre la posible participación de un dinosaurio que yo siento que si estaría causando bastante emoción bastante entusiasmo y que se tendría alta expectativa por su supuesta participación esto solamente estaría amparado por ciertos rumores que hasta este punto no hay forma de estarlos confirmando pero creo que ha causado bastante ruido este mismo rumor y es la presencia del espinosauros en la próxima cinta de jurassic park y de jurassic war hay varios rumores que estarían surgiendo en las redes sociales estos rumores hay que tomarlos con una alta dosis de escepticismo pero bueno al menos si es que tratamos esto como simplemente lo que es como un rumor y como una idea la cual podemos estar platicando si es que nos agradaría o no yo considero que creo que en la participación del espinosauros en una nueva película de la saga jurásica no estaría haciendo daño al fin y al cabo el espinosauros es una de esas especies la cual si causa muchísima emoción tiene bastante atractivo y ya se ha tenido su participación en otras ocasiones desde su debut en la saga jurásica con jurassic park 3 lo volvimos a tener en cierta medida al menos en forma de un esqueleto con jurasi war y después se tuvo su participación más acentuada con la serie de jurasi war cam cretaceous ya con esto creo que la participación del espinosauros es algo lo cual llama bastante la atención y que a muchos de los fans si les llega a agradar independientemente del diseño de este dinosaurio en su momento con jurassic park 3 el diseño del espinosauros era aceptado pero ahora científicamente hablando pues ya ha cambiado bastante y esto también estaría acompañando dicho rumor sobre la participación del espinosauros en la nueva cinta también se estaría diciendo que ahora la imagen del espinosauros se estaría modificando para hacer algo más cercano a lo científicamente correcto así que tenemos dos ideas primero la participación de este dinosaurio pero ahora segundo también se tendría una modificación de su diseño ambas cosas pudieran ser del agrado de la mayoría de fans de jurassic park y de jurassic war siento que habría cierta polémica aunque creo que hay un elemento dentro de la misma saga jurásica que pudiera estar justificando el cambio de diseño de el espinosauros y esto lo vimos con jurassic war dominion donde se hace la mención al estar observando al moros intrépidos de que ya se tendría la cadena completa de adn de ciertos dinosaurios tal vez ya han pasado los años se ha avanzado en investigación de la forma en cómo se vuelven a la vida los dinosaurios y tal vez se encontró la cadena de adn completa del espinosauros ante ello se pudiera estar mostrando ahora un ejemplar de este dinosaurio pero con una imagen más cercana a lo que hoy en día se conoce sobre este dinosaurio creo que ahí habría una justificación sobre el cambio de imagen espero que si es así si lo lleguen a mencionar y no simplemente se nos presente causando tal vez cierta confusión entre el público menos arraigado hacia la saga jurásica y ya de ahí causando ciertos comentarios que creo que simplemente con una ligera explicación se pudieran omitir y ahora regresando al punto medular la participación del espinosauros creo que es un dinosaurio que si tiene bastante atractivo y que se ha pedido y solicitado en diversas ocasiones así que ante ese supuesto cambio de imagen creo que al menos hay curiosidad hay cierto morbo para ver cómo es que estaría trabajando esto bajo una nueva historia de la saga jurásica y al menos yo estoy abierto a la posibilidad de que esto termine siendo cierto y sea lo que veremos en esa próxima película aunque algo que también me gustaría es que el espinosaurus no fuese el único dinosaurio de gran tamaño que estuviese participando en aquella cinta tal vez agregar otras especies de grandes dinosaurios carnívoros sería algo que muchos si estaríamos esperando ver esa diversidad acerca de cómo tendríamos otras especies tanto viejos conocidos como también nuevas o en todo caso modelos nuevos bajo la razón de tener la cadena de adn completa son cosas las cuales espero que vayan a estar bien escritas dentro del guión de esta cinta pero conforme vaya pasando el tiempo pues se estarán confirmando ciertos rumores y también se estarán descartando ciertas ideas pero ahora creo que la parte que también llama bastante la atención al menos para mí es saber su opinión acerca de esta idea les gustaría ver al espinosaurus y también les gustaría ver una nueva imagen de este y de otros dinosaurios bajo el pretexto de que ahora se tendría la cadena completa de adn de dichas criaturas bueno cuál sea su opinión yo espero estar leyendo en la sección de comentarios y sin más llego al final de este vídeo esperando que les haya agradado si fue así no olviden en dejar su like compartirlo y suscribirse al canal nosotros fuimos informando toy y esperando que se encuentren muy pero muy bien nos estaremos viendo con más información y con muchos pero muchos más vídeos hasta la próxima